Y continuamos con más información en la revista para hablar del avance de las investigaciones en torno al incendio que consumió el centro comercial Fidalga en el tercer anillo de la avenida Cristo Redentor el pasado lunes por la mañana. Nos acompaña para hablar del tema el coronel José Aguilar, el director de bomberos de la policía. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es el informe oficial hasta el momento? Bueno, buenos días, le agradezco justamente nuevamente por la entrevista. Es bueno informar siempre a la población lo que estamos haciendo como bomberos de la policía boliviana, que estamos normados por ley. Sabemos el siniestro, el incidente que ha sucedido justamente ese día. Lamentamos justamente todas las pérdidas que han sufrido los que son tanto los dueños del Fidalga como también los que son dueños también de las tiendas que están en el lugar. Bueno, bomberos de la policía boliviana ya se han designado justamente tres investigadores que son peritos acreditados justamente. Para iniciar las investigaciones, codiguando justamente la labor y solicitando cualquier tipo de información que nos sirva para poder desvirtuar o acertar la información o la investigación. ¿Ya se conoce el origen del fuego? Estamos manejando justamente dos hipótesis. En base a esas hipótesis se ha iniciado justamente la investigación. En base a eso se ha hecho justamente levantar algunos indicios, tanto materiales en el lugar del hecho, también como la presencia de los testigos, las firmaciones, camas de seguridad que viven en el lugar, para verificar justamente qué es lo que ha sucedido en realidad. Yo creo que unos días más vamos a tener el informe técnico ya por el administrador donde esté detallado cuál ha sido el inicio y la causa justamente de este incidente. Mientras tanto ya están circulando videos de las personas que se encontraban en el interior al momento de que iniciaba el incendio. Aparentaba ser algo menor. Salía humo de uno de los locales comerciales en el patio de comida y la gente todavía estaba tranquila haciendo sus actividades. ¿Cómo es que llega a quedar en estas condiciones? ¿Hubo mala manipulación de la emergencia de los extintores? ¿Cómo se puede explicar? Justamente nosotros cuando como policía boliviana hacemos, listamos un pequeño curso a toda la población para el manejo adecuado justamente de extintor. Y saber qué tipo de extintor utilizar y en qué tipo de incendio. ¿Hay diferencias? Claro que sí. Hay desde el tipo A hasta el tipo K. El extintor es para cualquier tipo de incendios. Entonces, en este caso particular, todavía estamos manejando varias hipótesis para dar justamente la verdad de los hechos de por qué se ha sucedido este tipo de incendio. Si ha sido por mala manipulación o justamente otro tipo de factores que han ocasionado ese siniestro. Porque si inició el fuego en el patio de comida, ¿cómo es que avanza hasta el otro lado, hasta el tercer anillo externo de la infraestructura? ¿Por dónde avanzó el fuego? ¿No se lo pudo controlar a tiempo? Sabemos por todo lo que se ha podido observar que el fuego, por eso en ambas hipótesis, por donde se ha hecho el inicio, todavía estamos manejando esa hipótesis, pero sabemos que el fuego ha avanzado por la parte del techo. Ayudado justamente por las corrientes de aire que se mantienen de ahí arriba. ¿Ahí cómo se debería actuar antes de que lleguen los bomberos? ¿Hay manera de frenarlo o solamente hay que esperar a que lleguen los expertos como ustedes? En la capacitación justamente que hace, se les enseña a las personas que están en cualquier tipo de instalación, sean públicas o privadas, en este caso el Fidalga, se hace, se crea una brigada de bomberos. Justamente las capacitaciones que se hace a la población o a las empresas, para que ellos sepan cómo actuar, en qué tipo de incendio, qué tipo de combustible justamente se está, en palabras, quemando, saber qué tipo de extinto y cómo actuar. Entonces la brigada justamente contra incendios también estipula la manera más adecuada de evacuar a las personas para que evitemos justamente lesiones a las niñas. Si el fuego está avanzando por el techo, entre el cielo falso y el techo real, ¿la gente que está en el interior, al otro lado, se da cuenta, comienza a salir humo, ya ve las llamas, el fuego o todavía? No, como digo, está justamente en el techo, la cantidad de, la cantidad justamente de calor que se puede ocasionar o puede suceder en el interior del mismo, es relativo justamente por la cantidad de material combustible que podamos tener en el, en el techo. Eso es, la gente, bueno, depende mucho, digo, el tipo de fuego, cómo se haya podido iniciar, muchas, muchas condiciones justamente para que se pueda dispersar el fuego de una manera rápida, lenta o en diferentes tipos de direcciones, ¿no? Tengo entendido que fueron más de seis horas de trabajo que tuvieron los bomberos en el lugar, ¿qué fue lo que complicó un poco la llegada, el acceso, el material que se estaba quemando en el interior? Bueno, ustedes muy bien saben y la población también es consciente de que nosotros como bomberos de la policía boliviana y todos los equipos de primera respuesta, contamos con el equipo mínimo, no contamos con el equipo adecuado o necesario o lo suficiente justamente para combatir un incendio. ¿Qué faltó ahora? En este caso justamente vehículos que se han justamente apropiado para ese tipo de combate contra incendio, tenemos vehículos que nos sirven justamente para incendios menores, como, bueno, forestales o un tipo de incendio más o menos estructural, pero mínimo, pequeño, que nos puede, que podemos combatir de manera adecuada. En este caso, por la justamente la magnitud del incendio y la, y cómo se ha presentado el incendio, es que nos ha dificultado justamente la labor para todos los equipos que nos encontramos en el lugar. Pero incluso hay hidrantes en la zona. ¿Eso ayudó de alguna manera? Hay hidrantes, pero no estaban justamente de la manera adecuada, no estaban funcionando en ese momento. Eso es lo que nos ha dificultado justamente la labor, pero ya con la colaboración de Sahuapac, que nos prestó justamente cisternas para debastecer los vehículos que teníamos en el lugar, es que justamente se pudo contra el incendio y viendo justamente al interior lo que hemos hecho, todos los equipos que estábamos en el lugar, ha sido muy efectivo porque hemos logrado justamente que los daños sean menores. ¿Se prevén nuevas inversiones? Claro que sí, hemos hablado justamente que las autoridades ya son conscientes de lo que está sucediendo aquí en Santa Cruz. Santa Cruz es, como digo, simple, se ha dicho, es un pequeño fósforo que en cualquier momento se puede incendiar. Nosotros estamos capacitados, todos los equipos estamos capacitados para actuar en este momento, pero tenemos que tener los medios para que podamos justamente brindar la garantía a la población. Bien, para finalizar, coronel, ¿cuándo conoceremos el informe oficial? ¿Cuándo terminan de levantar todas las evidencias los peritos? Hemos dado justamente en la planificación que hemos hecho previo al post-incendio, tenemos un mínimo de cuatro días y un máximo de una semana ya para tener un informe técnico porvedorizado donde se detallan justamente las causas por las cuales se han producido este tipo de incendios. Bien, nos mantendremos atentos el lunes entonces. Gracias por todo. Muchísimas gracias, coronel. Continuamos con información...